El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 10 de enero recordaremos a Laura Vicuña, la hija que ofreció la vida por salvar a la madre. Nació en Santiago de Chile el 5 de abril de 1891 y murió en Argentina el 22 de enero de 1904, a la edad de solo 13 años. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 3 de septiembre de 1988. Su padre, un alto militar y jefe político de Chile, una revolución derroca el gobierno y la familia Vicuña. Tiene que salir huyendo. Desterrados a 500 kilómetros de la capital, allá muere el papá y la familia queda en la miseria. Laura tiene apenas dos años, cuando queda huérfana de padre. La mamá con sus dos hijas, Laura y Julia, emprende un largo viaje de ocho meses hacia las Pampas de Argentina. Allá encuentra un ganadero brutal y matón, y movida por su gran miseria, la pobre Mercedes se va a vivir con él en unión libre. El hombre se llamaba Manuel Mora. En 1900, Laura es internada en un colegio de las Hermanas Salesianas, de María Auxiliadora en el colegio de Junín de los Andes. Allí, en clase de religión, al oír que la profesora dice que a Dios le disgustan los que viven en unión libre, sin casarse, la niña cae desmayada de espanto. En la próxima clase de religión, cuando la religiosa empieza a hablar otra vez de la unión libre, la niña empieza a apalidecer. La profesora cambia de tema, pero consulta el caso a la hermana directora del colegio. Laurita se ha dado cuenta de un gravísimo mal, su madre, el ser que ella más ama en el mundo después de Dios, y la Virgen vive en pecado mortal. Y hace un plan, ofrecerá a Dios su vida, con tal de que la mamá abandone a ese hombre, con el cual vive en tan grave pecado. El día de su primera comunión, ofrece su vida en sacrificio a Jesús, el ser admitida como hija de María, consagra su pureza a la Santísima Virgen. Ser Jesús, tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida, por la salvación del alma, de su propia madre, conséguenos también a todos nosotros la gracia de obtener con nuestros sacrificios, nuestras oraciones y buenas obras, la conversión y salvación de muchos pecadores. ¡Suscríbete al canal!